Para los maya tenían relación con la fertilidad, tejían el hilo de la vida. Los encontramos también en las líneas de Nazca en Perú e incluso los Pueblo y los Navayo las adoraban. Las arañas, admiradas por tantas civilizaciones, hoy en día son una de las fobias más comunes en Occidente. Hay varias hipótesis sobre este miedo. En la década de 1970 se inició a explicar este miedo como algo evolutivo, debido a que algunas de las arañas son venenosas y esta característica se relacionó con un posible peligro, dando origen al miedo que hoy conocemos. Pero si así fuera, ¿por qué tantas civilizaciones las admiraban y hasta adoraban? A finales de los 90 se comenzó a hablar de otra posible razón, una respuesta de disgusto asociada a la evasión de enfermedades que inició en Europa, culpando a las arañas por desconocer el origen microbiológico de las epidemias de aquellas épocas. Se ha demostrado que el miedo a las arañas es aprendido, no innato, y que al tener un adulto guía que demuestre una mayor tolerancia a las arañas, los niños tienden a ser más tolerantes con ellas también. El miedo a las arañas que conocemos tiene orígenes culturales más que biológicos, y podemos romper este miedo conociéndolas. En este segundo episodio de octubre conocemos más sobre la vida de las arañas y su importancia con el biólogo y aracnólogo Iván Magallanes. Si quieres seguir aprendiendo más sobre estas increíbles compañeras, por favor, escuche el episodio. Sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana. Tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epis Temas. Bienvenido, Iván. Gracias por haber aceptado estar aquí con nosotras el día de hoy. Y vamos a comenzar la entrevista, vamos a comenzar este podcast con una pregunta que nos gusta hacerle a todos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Iván? Bueno, yo nací en Brasil, soy brasilero y hoy trabajo en Argentina. Soy biólogo y me interesa mucho la biodiversidad, la diversidad de organismos que habitan nuestro planeta. Y específicamente trabajo en un grupo de organismos que son las arañas y principalmente descubriendo las especies que todavía no están descritas y tratando de hacer reconocibles a estas especies para que tengan nombre y se puedan identificar y se puedan reconocer como si fuera un catálogo de la vida. Y a partir de eso se pueden hacer varios estudios. O sea, la primera vez que conoces a alguien, la primera cosa que preguntas es su nombre. Entonces, con los organismos es lo mismo. O sea, cuando vemos una araña que no conocemos, queremos saber cuál es su nombre y pues a veces no tiene. Hay muchas especies que todavía no se conocen. Entonces, un poco de eso se trata en mi trabajo. Ir a los ambientes naturales, recolectarlas y luego llevarlas al museo y donde las catalogamos y ahí quedan las colecciones para que se puedan estudiar por muchos años. Y después de eso se pueden hacer varios estudios de dónde están, de su comportamiento y varias otras cosas más. Pero lo básico es conocer quiénes son las especies y un poco de eso se trata en mi trabajo. Lo primero es la tarjeta de presentación. Y quería preguntar, además de toda el área científica, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Antes de pandemia yo iba mucho a bailar al swing, que es para bailar música tipo jazz de los años 20 y 30. Y bueno, ahora con la pandemia eso se cortó bastante, ¿no? Así que hace un rato ya que no voy. Y bueno, estuviera escuchando a mi gatita acá en la entrevista. Tengo dos gatas y me gustan mucho las plantas también. Entonces los fines de semana, ahora que llegó la primavera acá en el Ministerio Sur, las estoy trasplastando de macetas y preparando para que crejen en el verano. Y bueno, me gusta mucho también, ¿no? La música de los años 70, rock y escuchar los discos completos. O sea, más que estar escuchando playlists, me gusta un poco ver cómo lo habían pensado en la artista, la obra, o sea, más o menos compleja. Un poco de todo, me gusta también leer, me gustan los videojuegos, un poco tratando de conciliar todo eso con la vida laboral. Porque bueno, a medida que avanza, va quedando un poco menos de tiempo, pero es importante balancear las dos cosas. ¿Desde cuándo salió este gusto e interés tuyo hacia las arañas? Bueno, es que en realidad desde que yo era bastante chico, siempre me interesaron mucho los animales. En la escuela, en el recreo, estaba ahí, en el pasto, buscando insectos y todo eso. Pero, o sea, no tenía ningún interés particular por las arañas desde que era chico. O sea, me gustaban los animales en general. Había unos juegos que eran tarjetas de animales, o sea, venía una foto adelante y atrás venían los datos y las informaciones sobre aquel animal. Y me gustaba mucho esta cuestión de, como si fuera un álbum de figuritas que uno puede completar, ¿no? Entonces, es como los animales son muy diversos y es interesante saber cuántos hay y uno siempre quiere saber un poco más. Y entonces, como me interesaba mucho por los animales, entré a la carrera de biología. En realidad, a un principio quería trabajar con otras cosas, quería trabajar con bioquímica o alguna cosa que fuera más aplicada. Pero luego, cuando estaba conversando en la materia de zoología, y ahí sí vi que me encantaba mucho más porque es como, cuando uno ve un insecto o una araña, bueno, son tan chicos que uno no puede apreciar todos los detalles, pero luego cuando uno lo pone abajo del microscopio y ve toda la belleza que hay, es como te cambia un poco la mirada. Bueno, y ahí me empecé a interesar un poco más. Ingresé a un laboratorio del profesor Eduardo Alberto Santos, ahí de Brasil, que fue quien me enseñó el mundo de la aracinología. Y bueno, ahí no dejé más. O sea, como me enamoré un poco de casualidad y ahí seguí carrera con él. Te encantaron en el camino, entonces. Te hechizaron en el camino, en las arañas. Entonces, ¿tenés alguna araña favorita? ¿O alguna así que no se te olvide la primera vez que la viste? Hay muchas arañas que son lindas y curiosas. Y bueno, yo tengo la suerte de que todos los grupos que yo trabajo son arañas sumamente interesantes. Y bueno, puedo decir que son mis favoritas porque pasé más horas de mi vida mirándolas que a cualquier otra, ¿no? Pero, bueno, una de ellas son las micratenas, que son arañas que hacen telas en bosques tropicales y que son sumamente curiosas porque las hembras tienen unas espinas muy largas y muy coloridas en los abdomen. O sea, que es, digamos, la parte de atrás de la araña. Tiene una forma muy curiosa. La primera vez que uno ve una piensa que animal más raro, más extraño. Luego, las otras que me gustan mucho son las arañas de arena, que son del género Sicarius. Tienen este nombre porque se cubren de arena, entonces uno las ve y tienen todos los granitos ahí pegados. Y luego se entierran en la arena también, entonces tienen un comportamiento muy interesante. Y, bueno, de hecho, se hicieron tipo un meme de internet hace unos años porque a la gente le causaba mucha gracia como se enterraba en la arena. Pero, sobre todo, las arañas que vengo estudiando en los últimos años son de la familia Filistatia. Y, bueno, es curioso porque son arañas que uno las ve y no tienen mucho de interesante en un primer momento, pero son muy raras, muy diferentes a las otras arañas en apariencia. O sea, la primera vez que vi una, eso fue hace más de 10 años, que estábamos colectando ahí en el interior de Brasil y ahí en una casita abandonada en el medio del bosque encontramos unas del género Cuculcania, que son las arañas así de unos 3 centímetros, son bastante grandes, pero nosotros la mirábamos y en este momento éramos chicos y no sabíamos muy bien identificar arañas, ¿no? Pero la mirábamos y era una cosa alucinante que nunca habíamos visto o nada parecido. O sea, pensamos, ¿qué es eso? O sea, esta araña es completamente diferente. Y, bueno, después terminé trabajando con esta familia y en este momento en que la vi por primera vez no me lo imaginaba, pero un poco de eso se trata, ¿no? O sea, de encontrar algo por primera vez que te parece sumamente diferente o novedoso y después terminás sabiendo más sobre eso y, digamos, al día de hoy ya me parece ya me parecen normales porque ya miré miles de especies de miles de arañas de esta familia, pero en primer momento como que te agarra la curiosidad. Yo siempre he dicho que las Cuculcania parecen tarántulas en pequeño, que son la misma forma, la misma distribución de los ojos, los paypalpos largos. Claro, es... Bueno, eso nos parecía cuando las vimos por primera vez porque, o sea, las miramos y nos parecían tarántulas, pero no eran y decimos, pero qué bicho tan raro, tan extraño. Y sí, sí. Y hay una razón para que sean tan raras porque realmente son una de las familias de arañas más antiguas que hay. Es una familia que apareció en el tiempo en que había dinosaurios. Entonces realmente aparecieron hace muchos millones de años. Ahorita que tocamos el tema de arañas antiguas, pues leyendo un poquito en tu página me di cuenta que mencionas que empezaste a enterar fósiles de arañas en tu investigación. Entonces quería preguntar un poquito más acerca de qué es un fósil de araña. ¿Dónde encontrás fósiles de araña? No sé, tengo tantas. Cuando leí eso fue como de, ¿cómo así? Entonces no sé si nos puedes contar un poquito más al respecto. Claro. Las arañas no suelen fosilizarse con mucha frecuencia porque, o sea, los fósiles normalmente preservan las partes duras de los animales o las plantas porque son las partes que tardan más en componerse cuando el organismo muere. Y las arañas son muy blanditas. Si bien tienen un exoesqueleto, es muy delgado y eso enseguida se deshace si la araña se muere. Pero en condiciones que son muy especiales pueden llegar a preservarse como fósiles. Entonces hay muchos depósitos que son, digamos, fondos de lagos antiguos y que, bueno, si una araña caía ahí en este lado que tenía condiciones especiales de que tenía un fondo sin oxígeno y que no se movía mucho, se podía fosilizar y hoy encontramos estos fósiles como compresiones en rocas. Es un tipo de fosilización que es bastante especial y bastante rara de encontrar, pero hay depósitos, por ejemplo, en China, en Brasil, en Europa. Pero lo más común es que las arañas se preservan como inclusiones en ámbar. El ámbar se forma cuando algunas especies de árboles largan una resina del tronco y esta resina es como un pegote, forma, digamos, una gota que puede englobar a una araña o algún tipo, algún otro organismo. Y si esta gota conteniendo el organismo se fosiliza, después uno puede encontrar aquí, la araña ahí. Era como en Jurassic Park, no sé si, bueno, los adolescentes de hoy no sé si lo van a conocer porque es una película que ya tiene unos cuantos años, pero ahí, bueno, la premisa de la película era que encontraban mosquitos preservados en ámbar que tenían la sangre de los dinosaurios y bueno, si bien esta parte es un poco fantasiosa, sí podemos encontrar muchos insectos y arañas preservados en ámbar, incluso en la época de los dinosaurios. Yo hace poco había leído un paper de Japón y ellos proponen que encuentran arañas en ámbar porque las arañas sí se acercan a la parte, se acercaban a la resina a comer resina, que antes pensaban que las arañas iban como que caminando y de pronto las agarraba a una parte de la resina o están ahí tranquilas esperando algo y las agarraba la resina y se quedaban atrapadas en resina y estos japoneses se encontraron que de hecho las arañas se acercan a comer resina y eventualmente tal vez se viene un poquito más de resina a las agarra y ahí quedan. Pequeña aclaración, el paper mencionado es de Yuya Sasuki y Makoto Sano, en realidad es una nota corta, reconfirman una observación que ya se había hecho antes que es la alimentación de algunas arañas de savia de árbol fermentado y lo que ellos proponen es seguir estudiando este tipo de alimentación ya que la savia de árbol fermentada contiene alcoholes y quieren saber si el comportamiento de las arañas cambia a partir de la intoxicación por alcohol y si gracias a esto pueden llegar a perder coordinación. Este paper no lo conocía, en realidad me sorprende un poco porque las arañas son casi exclusivamente depredadoras de otros organismos entonces comen más que nada insectos otras arañas y otros animalitos que pueden agarrar o sea es muy común no muy común pero bastante común que los juveniles pueden comer polen o algunos tipos de materia vegetal pero para complementar la dieta normalmente son depredadores en realidad hay una sola especie de arañas que es mayormente vegetariana que es una especie de saltícida que vive sobre un árbol que tiene una interacción con hormigas y este árbol produce una sustancia que las hormigas comen y bueno esta araña también se la come a esta sustancia y ahí compone un 60% de su dieta pero también come animales pero o sea las demás arañas son más bien depredadoras. Aprovechando que estamos hablando de fósiles ¿cuál es la araña más antigua que todavía está viva hoy? Es una buena pregunta pero es bueno es un tema un poco complicado porque el tema de qué es una especie y cuánto tiempo puede vivir una especie en el tiempo geológico que es o no pues millones de años es difícil de contestar ¿no? porque o sea si tenemos un fósil de 5 millones de años que es muy parecido a la actual a una araña actual que todavía vive es muy difícil estar seguro de si son la misma especie o no porque aunque se parezcan puede ser que tuvieran comportamientos distintos y bueno o sea a veces incluso con dos arañas que son actuales que son muy parecidas ya resulta difícil saber si son la misma especie o no entonces cuando uno está comparando un fósil una especie viviente eso se complica todavía más por lo general las especies que son fósiles o sea uno ya considera que son extintas y que ya no ya no viven más pero hay hay muchos casos de material que es sub fósil o sea que no es tan antiguo o sea son son organismos que están preservados hace menos de 10.000 años ¿no? entonces ya no estamos hablando de millones de años sino que en miles de años este depósito que son un poco más recientes es un tipo de preservación diferente que se llama copal y hay en varios lugares por ejemplo en Madagascar en Colombia en Brasil en muchos lugares de hecho y ahí en este caso como estamos hablando de un material que es mucho más reciente ahí tenemos especies que están preservadas en el copal y que pueden seguir viviendo ¿no? pero ahí no estamos hablando de miles de años de millones de años sino que de miles de años o sea voy a hacer esta pregunta de cuánto tiempo puede llegar a vivir una especie y cuál sería la más antigua es un tema más para para los paleontólogos o sea yo estoy un poco más orientado hacia las arenas vivientes y o sea todo lo que trabajo de fósiles para complementar los estudios sobre la biodiversidad actual mencionaste que tu trabajo se basa mucho en la identificación de nuevas especies ¿no? sí contanos cómo fue la primera vez que encontraste una especie o que identificaste una nueva especie bueno el primer proyecto que yo hice cuando estaba empezando que era estábamos estudiando un pedacito de bosque atlántico ahí de Brasil y ahí fuimos y colectamos miles de arañas y las llevamos al laboratorio para identificar porque queríamos hacer un listado de las especies que vivían en este área ¿no? entonces la primera cosa que se hace es agarrar toda esta sopa con todas las especies de arañas que hay ¿no? bueno no es una sopa enorme sino que bueno son varias muestras pero en cada muestra hay 15 o 20 individuos más o menos y bueno uno los lleva a la lupa y la primera cosa que uno hace es tratar de separarlas por lo que se parece entonces en este momento no sabía qué especies eran pero bueno esta tiene un cuernito esta no entonces son especies diferentes y una vez que separó todas estas y bueno acá tengo la especie A la B y la C no trato de identificarlas y ahí es cuando empieza la parte divertida pero también los problemas porque la primera cosa es identificar las familias entonces hay una clave para este paso entonces la clave es como una guía que dice bueno si esta araña tiene 8 ojos seguí por acá si tiene 6 ojos seguí por acá entonces uno va corriendo esta clave hasta que identifica la familia de la araña o sea al día de hoy son como unas 120 familias diferentes de arañas en el mundo entonces son realmente un montón y bueno después que identificó la familia tiene que identificar el género y la especie pero nosotros que vivimos en países tropicales la biodiversidad que existe es altísima y no está completamente estudiada entonces para algunas familias la diversidad se conoce y uno con los trabajos que hay puede llegar a identificar la especie y para otras no no hay un trabajo que fue hecho recientemente y que ha catalogado toda la diversidad entonces para estas familias que no están estudiadas muchas veces uno no puede ni siquiera saber si es una especie que está descripta o no porque está en un estado de desconocimiento tal que ni siquiera eso se puede saber y bueno para las familias que sí están estudiadas bueno uno puede revisar los trabajos y ver si es una especie que ya se conoce y si no es ninguna de las que está descritas bueno ahí uno se da cuenta que es una especie nueva entonces ahí fue cuando empecé a ver la dimensión del problema o sea que bueno hay muchas muchas áreas que ni siquiera se puede saber si son nuevas o no y después hay otros grupos que están revisados pero siguen teniendo muchas especies nuevas y bueno en este primer trabajo de identificación que en este pedacito de bosque atlántico encontramos unas 300 especies entre descritas y nuevas fue cuando encontré por primera vez especies que no estaban descritas pero la la primera especie que describí yo fue una una micratena de la amazonia brasileña que bueno las micratenas son justo uno de estos grupos que se conocen bastante bien la diversidad y en este momento se conocían unas 115 especies y bueno encontramos estas muestras que estaban depositadas en colecciones y que no pertenecían a ninguna de las especies escritas entonces bueno fue la primera especie que nombré yo y que sentiste parece algo muy espectacular una especie sin nombre y digamos en este primer momento realmente fue bastante emocionante pero en realidad después uno se va dando cuenta que digamos es bastante común de hecho ahora en mi laboratorio tengo un armario que tiene como unas 30 o 40 especies por describir que tienen que recibir nombre y bueno o sea eso porque las arañas son muy diversas pero después la gente que trabaja con insectos tienen muchísimas muchísimas más especies por describir porque son más diversas que las de las arañas entonces digamos cada año se describen casi unas mil especies de arañas nuevas y eso se va catalogando o sea a nivel mundial o sea toda la comunidad y eso se va catalogando en un catálogo en línea que es el catálogo de las arañas del mundo que todos pueden consultar y está actualizado todos los días o sea si describí una especie de araña hoy mañana va a estar ahí en el catálogo figurando entonces es un recurso muy útil y bueno se muestra que es bastante dinámico y que no es nada raro encontrar una especie nueva y lo que está bueno es que toda esta diversidad está desapareciendo con este tema de la pérdida de hábitat de los cambios climáticos la deforestación hay especies que están desapareciendo antes mismo de que las conozcamos entonces es muy importante dar a conocer estos organismos bueno antes que desaparezcan o si los conocemos por ahí les podemos incluir en listas de especies amenazadas y darle la protección adecuada proteger la biodiversidad es algo muy importante incluso si esta biodiversidad incluye animales que no nos gustan las arañas cumplen una función extremadamente importante en todos los ecosistemas funcionan como importantes controles de plagas mantienen poblaciones de insectos bajo control e incluso tienen una relación muy estrecha con las plantas y como dato curioso un estudio de 1999 con arañas saltadoras mostró que la alimentación de néctar por parte de estas arañas puede llegar a estimular la producción de semillas en las plantas curioso ¿no? wow la verdad es que que cantidad de especies es increíble y eso es lo que se logra describir imagino que hay un montón que que no se han ni siquiera descubierto que nadie ha visto todavía ¿no? es un realmente hay bastante campo con las arañas y con los insectos en general ¿cuánto tiempo se tarda se tarda en describir una nueva especie de arañas? bueno hay muchos factores ¿no? o sea bueno es que depende si uno toma el tiempo desde que desde que se empezó con el trabajo de campo a juntar las muestras hasta el tiempo en que uno efectivamente toma las fotos hace las descripciones y y escribe el trabajo científico a manera de publicarlo ¿no? y depende también de la cantidad de detalles con que uno quiere describir la especie o sea eso es algo que está bastante en discusión porque hay grupos que tienen tantas especies que capaz sería mejor hacer una descripción más corta con pocas fotos con menos detalles y eso sería más rápido de producir y uno podría describir más especies en menos tiempo pero después hay gente que quiere poner más detalles o se quiere hacer imágenes de microscopía electrónica de las pastas de la genitalia y bueno eso toma mucho tiempo preparar porque uno tiene que hacer una disección y armar en un paquito de metal y llevarla al microscopio y pasar todo el día haciendo fotos entonces o sea depende depende bastante ¿no? y más o sea hoy en los días de hoy cuando uno va a campo tiene que preparar permisos de colecta y después tiene que preparar permisos de transitar las muestras entonces todo eso hay una cierta burocracia que bueno si uno va sumando puede ser que va a tardar un año para describir una especie pero no porque estuvo un año ahí mirando los especímenes en el microscopio pero porque tardó tres meses siempre que pidiera los permisos para ir a colectar y los obtuviera pero ya digo también hay muchas especies que ya están colectadas y que están depositadas en los museos o sea a veces hay 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 especies yo tengo una especie nueva que fue recolectada en los 1890 y que bueno estuvo en el museo todo este tiempo y nadie la describió entonces digamos si uno ya conoce el grupo y bueno ya tengo acá 30 especies nuevas y encontré la número 31 y es un solo machito entonces solo tengo que sacar las fotos y tomar las medidas y bueno por ahí esta descripción la haces en dos días pero porque todo el otro trabajo ya está hecho entonces es una pregunta que no tiene una respuesta correcta pero tampoco es un tiempo demasiado largo porque bueno hay trabajos que a veces describen 80 80 especies en el mismo trabajo y también si fuera un tiempo demasiado largo la persona no terminaría nunca y sin embargo el trabajo publicado entonces es algo factible también aprovechando que este capítulo va a salir en octubre entonces va a ser tema Halloween y demás queremos hablar un poquito sobre el miedo que la gente le tiene a las arañas y por qué normalmente la gente le tiene miedo a las arañas entonces no sé si tú nos querés comentar por ejemplo si en algún momento de tu día le tuviste miedo a las arañas o cómo lidías con la gente que le tiene miedo a las arañas claro ese es un tema bastante sensible ¿no? porque una vez escuchaba que la gente que tiene miedo a las arañas cuando uno les pregunta por qué tienen miedo no suele contestar que es por qué tienen miedo a que le piquen o por el veneno o sea te van a decir algo que es ay porque no me gusta cómo camina no me gusta que tenga muchas patas entonces es algo que no es exactamente racional desde el sentido de bueno este animal me puede hacer daño sino que es algo que pasa mucho más por la impresión de algo raro que no le gusta claro y bueno tiene sentido porque la mayoría de las arañas no son peligrosas o sea si bien casi todas tienen veneno el veneno es bioquímicamente no actúa sobre nosotros en la mayoría de los casos sino que actúa sobre las presas que ellas comen entonces insectos otras arañas y de hecho aunque se actuara es muy raro que una araña te llegue a picar ¿no? bueno existen claro arañas que son peligrosas pero son son pocas especies y aún estas especies la mayoría son bastante tímidas o sea por ejemplo la araña violinista solo te va a picar si uno la presiona contra el cuerpo sin querer y ahí pues se está defendiendo o sea no es que sale de su tela a atacarnos entonces o sea desde este punto de vista de que los accidentes son son bastante raros realmente uno no tendría que tener miedo a todas las arañas que encuentren eso es algo que una comparación que yo suelo hacer es que hay muchas más muertes por año por perros o vacas que por arañas o sea a nivel mundial y sin embargo uno cuando ve un perro o una vaca no lo sale corriendo y gritando ¿no? y es lo mismo con las arañas pero pasa que bueno para nosotros es mucho más fácil reconocer un perro que es peligroso o potencialmente peligroso que una araña entonces pasa un poco por conocer los organismos ¿no? entonces a partir del momento en que uno conoce las especies ya saben cuáles pueden ser peligrosas y cuáles no este miedo como que ya ya empieza a irse ¿no? y uno puede mirarlas por lo que son y porque son organismos que son importantes y partes del ecosistema pero invito a la gente que tiene miedo a que se acerque y que supere un poco digamos este miedo inicial y si las conoce un poco mejor eso con el tiempo se va a ir o sea hay muchos muchos grupos en las redes sociales en Facebook en Instagram en que la gente comparte fotos de estos organismos y hay mucha gente ahí que son aracnófobos recuperados que en primer momento odiaban las arañas y que a medida que las fueran conociendo y viendo en más detalles terminaron por enamorarse entonces yo creo que una de las maneras de hacerlos es por ahí aquí tenemos a aracnófoba que se volvió amante de las arañas por dos yo también yo de hecho por mi miedo a las arañas empecé a intentar entenderlas sí la verdad es que aquí cada vez que mencionamos arañas y bueno la verdad es que yo nunca tuve interés por arañas pero aquí ya las hemos mencionado tantas veces que yo no pues sí qué chileras qué interesante hay algún mito con el que te hayas topado frecuentemente acerca de arañas que podamos desmentir hay uno que aparece muy seguido en las redes que es que la persona promedia se come cuatro arañas por año mientras está dormida que me parece completamente absurdo y no sé por qué sigue circulando pero es raro incluso pensarlo cómo es que podés comerte a una araña mientras estás dormido primero tienes que estar con la boca abierta y segundo que la araña tiene que meterse ahí y por qué lo haría y no sé no sé por qué sigue vigente pero bueno ahí está entonces si se encuentran por eso por ahí ya saben que es absurdo porque o sea piensen desde el punto de vista de la araña o sea qué estaría haciendo arriba de tu o sea la araña es una depredadora o sea estaría buscando un insecto arriba de vos no o sea entonces uno siempre tiene que pensar un poco estas cosas desde el punto de vista lógico y del punto de vista del animal hoy sí nos hiciste sacar unas buenas carcajadas me imaginé que va al todo desde el punto de vista de la araña así como pero para qué crees que me voy a subir ahí o sea no tiene sentido subirme ahí qué risa y aquí hemos hablado ya un poquito sobre por ejemplo el mito de que las arañas orinan que no es que te muerdan pero si no te muerden entonces que te orinan y que la orina así le deja uno así como que el rash de la piel ¿has escuchado alguna vez ese mito? creo que sí pero bueno es que hay como muchos animales también a veces lo dicen las ranas en el caso particular de las arañas las arañas no brindan como tal sino que afectan es un poco como las las aves sin una sola apertura ¿no? excretan guanina entonces es como una pastilla no es un líquido es como una pastilla que está mezclada a las las pecas se dice a veces con la guanina esta y entonces es como una caquita no es como como orina y eso no te puede hacer nada en la piel o sea es como una suciedad pero no tiene no tiene por qué generar alguna irritación ahí en la piel ¿no? y de nuevo o sea tendría que estar caminando arriba tuyo y decidir hacer caca ahí entonces no es algo que que va a suceder muy comúnmente o sea no tiene por qué hacerlo por qué hacerlo así de la nada a menos que sean como nosotros y anden agarrando araño con las manos bueno claro eso sí me ha pasado de que tengan tenido un araño en la mano y ahí bueno decidí hacer caca ahí pero son los gajes del oficio tal cual y pregunta ahorita se me ocurrió la gente normalmente le tiene miedo a las arañas ¿a qué le tiene miedo un aracnólogo? bueno yo tengo miedo a las alturas porque tengo vértigo entonces no me gusta mucho estar cerca de bordes y y bueno una vez estaba en campo y tenía que pasar por un puentecito que era ancho o sea tenía dos metros de ancho pero no no tenía nada en la lateral para protegerme y bueno o sea tampoco era tan alto eran como tres metros de alto de cada lado pero o sea podía pasar tranquilamente pero no pude tuve que ir a gatas porque me agarraba a vértigo entonces tengo miedo a las alturas y el otro miedo que tengo es a las serpientes porque bueno ahí sí hay muchas especies que son peligrosas y a veces estamos haciendo trabajo de campo en lugares que son muy aislados y si llega a pasar algo puede ser complicado pero es un es un miedo más del tipo respecto a este animal que está acá y que bueno a veces estamos dando vuelta a troncos o a piedras y uno puede encontrarse con una serpiente que sea peligrosa entonces eso sí me genera un poco un poco de miedo ¿Has tenido alguna experiencia? Bueno una vez estaba dando bueno di vuelta a un tronco y estaba colectando y en algún momento me di cuenta que había una yarará que es una serpiente peligrosa de acá que estaba ahí como a unos 30 o 40 centímetros mío no estaba agresiva ni nada pero o sea si quisiera me podría haber mordido tranquilamente pero por suerte este día no pasó nada y después o sea el otro animal que tengo mucho miedo en campo son los humanos ¿no? porque bueno hay regiones que puede ser peligroso encontrarse con alguien entonces es algo que hay que estar atento también ¿no? o sea a mí nunca me pasó nada pero la gente que yo conozco tuviera experiencias a veces que son un poco gustadoras definitivamente yo creo que tengo los mismos miedos que tú entonces ahorita que estabas escribiendo lo de este ¿puente? sí lo del puente dije yo no pues yo también hubiera hecho lo mismo me hubiera ido dateando igual serpientes hay que tener el respeto y los humanos uno nunca sabe ¿verdad? si tú también le tienes miedo a las serpientes te adelantamos que tenemos otro episodio del especial de terror de octubre dedicado a estas incomprendidas amigas espéralo la verdad es que sí una plática súper bonita nosotras nos podríamos quedar aquí horas sinceramente pero ya estamos llegando un poquito al límite y me gustaría empezar a hacerte las preguntas finales que a nosotras nos gusta hacer son dos preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados y la primera es ¿qué le dirías a tu yo de 17 años? bueno yo bueno es una pregunta difícil de responder pero pensando que lo que lo que hice no fue tan planeado en el sentido de que por ejemplo ese de las arañas fue algo que surgió en el camino yo diría que no sé si diría nada para no cambiar el camino en el que estaba ¿no? igual yo yo creo que soy bastante curioso y adaptable entonces si hubiera elegido otra cosa capaz que estuviera contento igual pero pero me gusta donde estoy hoy porque es un trabajo que que me resulta importante en el sentido de eso de que estamos en una corrida contra el tiempo para describir a todos todas las arañas en medio en medio de esta distinción global que estamos viviendo entonces capaz que hubiera mirado a mi yo de 17 años si no le hubiera dicho nada y solo estaría contento que a donde estaba yendo la última pregunta es en tu opinión que pueden que pueden hacer todos hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en la región yo creo que que la principal cosa es involucrar más a la gente a la sociedad en estos temas científicos ¿no? sobre todo en la cuestión de los actos de consumo la gente consume mucho entretenimiento y capaz que ve la ciencia como algo aburrido o muy lejano entonces eso felizmente está cambiando porque bueno con el tema de las redes sociales la gente se puede acercar un poco más y ver a las personas que hacen ciencia como personas comunes ¿no? que la gente tiene mucho un estereotipo de científicos que no es entonces es importante tratar de desmitificar eso y eso para mí las las instituciones científicas tienen que valorar un poco más lo que es la comunicación de la ciencia hacia el público para involucrar más a la sociedad en el museo donde estoy ahora hay eventos anuales donde donde el museo el ingreso al museo es gratuito y los laboratorios ponen mesas para que las las personas que trabajan ahí puedan hablar con el público y contar un poco de sus trabajos y bueno ahí siempre van muchos niños y niñas y bueno hemos tenido muy buenas experiencias ¿no? porque realmente me interesa mucho bueno siempre me acuerdo de una niña en particular que estaba ahí con sus amigas y bueno le estaba mostrando las arañas y explicando un poco del trabajo y en algún momento dije bueno porque ese es el trabajo que los científicos y me miró así ¿pero eres un científico? yo dije sí mucho gusto y se extendió la mano así y me quiso saludar entonces es como si la gente no sabe cómo son un científico o una científica entonces creo que un poco este tipo de cosas puede ayudar a generar interés porque una vez que haya interés la gente quiere poner su tiempo ahí y digamos hay más políticas públicas que ponen plata ahí y bueno de ahí viene el desarrollo ¿no? o sea requiere una inversión de tiempo y de recursos y eso no existe si no hay interés Gracias Iván por compartir con nosotras la importancia de las arañas y su historia a través de la evolución y el tiempo además gracias por compartir con nosotras la historia de las especies que has descubierto tus miedos y tus experiencias y a ti gracias por escucharnos te esperamos en los siguientes episodios no te olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast preferida además de seguirnos en nuestras redes sociales como Epis Temas si te gustó el capítulo compártelo y si te gustaría que entrevistáramos a alguien que conoces o a ti mándanos un mensaje hasta la próxima